Un vestido de agua marfil salió volando a todos lados Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado Circulares agua marfil saltaban van para todos lados Me perdí volándote y encantado del lugar callado Tu cuerpo bailaba tu risa la acompañaba Y el agua marfil uniéndonos más así Un vestido de agua marfil salió volando a todos lados Tan grande tu lado que mis gritos no llegaron Tu cuerpo bailaba mi cabeza se enroscaba Y el agua marfil confundiendo más así Tu cuerpo bailaba mi cabeza se enroscaba Y el agua marfil confundiendo más aquí Tu cuerpo bailaba mi cabeza se enroscaba